Música Estando dormido en mi habitación Cuesta comer y tenerte, my love Será que las reglas ya no son de dos Quedé en el pasado pisado, my love Estando dormido en mi habitación Cuesta comer y tenerte, my love Será que las reglas ya no son de dos Quedé en el pasado pisado, my love Me rompe y que quieras que te ame más Yo me tienes cansado y sin posición Los ojos que tienen maldad y no amor Observan mi cara de angustia y dolor Me llamo escupidos, un diablo con flechas Me pesa el hombro de cargar sospechas Decime que eres o solo aprovechas Un alma pura que dedica temas Me cuesta olvidar todo lo que pasó Un día me quieres y al otro ya no Momento de shit con la luz y el alcohol Me quedo a vivir e ingerir el mal sabor De buscarte las veces que ella me perdió Y me pide perdón Ella fue la mala pero lo admitió Y como dolió, fuck you my love Estando dormido en mi habitación Cuesta comer y tenerte, my love Será que las reglas ya no son de dos Quedé en el pasado pisado, my love ¿Y ya para qué? ¿Ya para qué? Ese sentimiento a que lo borré Borraste pasado que tanto luché Mi tiempo se para después de las tres Espera un cuándo, tampoco un porqué I have a busy feeling de ti, yo no sé Antes de tu cuerpo lo borran café Entre mi sed No pierdas de corte, me causa problemas Creo que tus besos es azúcar morena Mil referencias y el mismo dilema Si así se acaba, olvidemos el tema Y como dolió, fuck you my love Mi tiempo se para después de las tres Quedé en el pasado pisado, my love Estando dormido en mi habitación Cuesta comer y tenerte, my love Todo el mundo